Para continuar, pues yo os convidaría a hacer unas palmas, a Isina, como ya saben vosotros, ¿no? Lo que conviden estos datos en los que estemos, pues en este caso, un color especial, ¿no? La fira de abril es de la que anemos a hablar y trae y shot ya en el plató preparados a Letizia Blanquer. ¿Qué tal, Letizia? ¿Cómo estás? Y al señor Joan Soldevila. ¿Qué tal, Joan? ¿Hay unas palmitas? Bueno, señores, que tenemos feria de abril que se acababa el mes de abril y no teníamos la feria, que este mes se ha retrasado un poquito en fechas, ¿no? Bueno, es que realmente la feria de abril en Sevilla empieza este año... Este fin de semana. Claro, del 30 de abril hasta el 7 de mayo. Correcto, que es que como varía con los años, pues nada, lo tenemos ya. La echábamos de menos ya, se pasaba el mes de abril y algunos decían que este año será feria de mayo en Sevilla, ¿no? Feria de abril también, pero ha comido una miqueta mes tarde, ¿eh? Bueno, ya lo tenemos todo preparado. Joan Soldevila. Buenas tardes. Está todo preparado. Bueno, de hecho, nosotros estamos haciendo la previsión, pues eso, de la feria de abril, pero durante todo el mes o toda la feria de abril vamos a tener todo el lounge decorado, pues para que la gente empiece a ambientarse. Una feria de abril, Joan, que, bueno, los últimos años viene también teniendo un color especial. Sí, correcto. Vamos a ver, lo que tenemos claro es que poco a poco lo que vamos haciendo es adaptándonos un poco, pues a lo que se acerca en la feria de abril, pero estamos muy contentos porque el año pasado nos salió todo muy bien y este año el colorido va a ser algo especial. También, bueno, tenemos muchas ganas y sobre todo la gente nos está llamando para, pues para saber cuándo lo hacemos, para ver si hacíamos lo mismo que el año pasado, pues a nivel de vestidos y demás, porque realmente nos da mucho color. Bueno, mucho color, como dicen los del río, ¿no?, que tiene un color especial la feria de abril y la historia también, sobre todo en estas fechas. Leticia, mucho trabajo para preparar esta fiesta, pero que ya está consolidada en Valencia y está todo el mundo esperando, como ha dicho el director Joan Soldevila. Sí, nosotros este es el tercer año que la organizamos y nada, y es un poco, bueno, cambiar un poco la decoración de todo lo que hacemos y, pero bueno, más o menos ya, como tú dices, ya es algo que ya está un poco, ya lo tenemos rodado y fácil. ¿Vas a tocar la guitarra este año, Leticia? Sí, este año sí. ¿O tú eres más de traje de farlares? Pues de los dos, yo, ya tenemos la guitarra allí en el bar. Y bueno, la guitarra ahí está efectivamente y el sombrero cordobés que también está por ahí colgado junto al mantón de Manila. A mí me encantan los claveles, ya hemos encargado ya muchos claveles para este día. Tú eres muy de claveles, ¿no? Me encantan, sí. ¿Y Joan Soldevila, de qué es más? A mí me das una guitarra y venga y dale. Yo bailo y el poco. Y montamos la serenata, ¿no? Sí. Bueno, señores, una feria de abril que es que parece que en la feria de abril se vive solo en Sevilla, pero no es así. En Valencia, pues la verdad es que tanto en el río como en... Bueno, y yo creo que todos los locales de moda, ¿no? Pues nos ponemos un poquito también, en este caso, la peineta. Yo no me pongo peineta, obviamente, pues ya se me ha tirado en bostezo, en peineta, ¿cómo vais a quedar? Pero no, la peineta, la guitarra, el sombrero cordobés, ¿no? Y un poquito buscamos el tablao enseguida, ¿no? Sí, y luego sobre todo la comida típica de allí, las tortitas de camarón, el pescadito frito. Esto es fundamental para ambientar la feria de abril, Joan Sol de Vila. Bueno, de hecho, yo creo que cuando hace cuatro años, cuando empezamos, bueno, el primer año no hicimos gran cosa, pero el segundo que nos planteamos ya hacer una feria de abril, en Valencia no había mucho ambiente, pero el primer año fue magnífico, porque la gente vino, pues mucha gente vino ya vestida con faralais. Recuerdo perfectamente un par de personas que empezaron a bailar y luego se juntaron cuatro más y dos más y iba gente con, pues vestida de feria de abril y había gente que no, pero sabían bailar sevillanas a la perfección. Entonces, todo eso le dio mucho ambiente al local, ¿no? Claro, es que las sevillanas son alegría, ¿no? Sí, la gente se anima enseguida. Empieza a bailar, sí, empieza a ser una sevillana y parece que todos nos veníamos arriba y que hemos nacido en Sevilla, que nos veníamos, que luego, bueno, después es lo que es, ¿no? De hecho, hubo gente que no estaba, que no venía a la feria, pero era gente que venía al hotel a algún otro evento y al escuchar la música del bar se pusieron en el hall del hotel a bailar sevillanas, sí, súper... Seguro que, bueno, y entre los presentes contaríamos algún holandés, seguro, ¿no? O algún escoceso, algún alemán. Algún habría, algún habría por ahí. Bueno, yo recuerdo una señorita japonesa que vio, era clienta del hotel, vio y se empezó a animar y animar y animar y parecía que fuera una gran profesional y nos quedamos todos. ¿Cómo un japonés está bailando así de bien? Es que, bueno... Cuidado. Ojo, ojo, exactamente, exactamente. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que no sorprenderíamos. Yo tengo una amiga que estuvo en Japón dos años enseñando a bailar flamenco, dando clases de flamenco. Es, claro, es un poquito extraño, ¿no? El que en un país tan exótico como es Japón, pues, bueno, busquen una cultura tan distante como es la española. Es que en España tenemos cosas muy buenas, ¿eh? Te pones a hablar de sevilla o te pones a hablar del jamón o te pones a hablar de un buen vino y eso está exportado a todos lados. Vamos a hablar del rebujito y del jamón que también son imprescindibles, ¿no? Como ha dicho Leticia antes, son imprescindibles también en una feria de abril que se precie. Sí, nada, para ese día, pues eso, tortitas de camarón, pescadito frito, los chopitos, jamón, un poco, bueno, rebujito, vino blanco, vino tinto, ya un fino, ya lo que a cada uno apetece. Oye, solo nos falta meter la giralda en el hall del hotel para ya ambientarlo total, ¿no? Porque hemos visto que... No nos deja traerla. No nos deja, señor Sol de Vila. No nos la deja. Sale muy carita, ¿eh? Vamos a dejarla aquí. Bueno, señores, además de esto, recordemos fecha, tenemos fecha concreta, Leticia. El 4 de mayo. 4 de mayo. 4 de mayo, sí, es que me lío con lo de la feria de abril y siempre estoy diciendo el 4 de abril y no es el 4 de mayo. 4 de mayo, en este caso, claro, sí. Jueves que viene, o sea, el jueves 4 de mayo. Próximo jueves, ¿a partir de qué hora estamos ya bailando su villana? A partir de las 7 y media. Sí, 7 y media es. Y hasta que dure. Hasta que dure. Bueno, bueno, el director lanza el guante, ¿eh? Hasta que dure. Invítamos a todo el mundo, ¿no? Claro que sí. A que venga la Astoria. Bueno, sabéis que el Club Astoria and Friends ya de por sí trae mucha gente, pero evidentemente cada año, pues hasta de clientes del hotel o cualquier persona que desea disfrutar de un rato agradable, allí estaremos dándolo todo. Es entrada libre, no hace falta reservar, solo hace falta... Es lo que tienen las tardes en la Astoria, ¿no? Que de repente empezamos con el tardeo, que llega el calorcito de mayo y empieza a estar a gustito, ¿no? Y apetece salir, ¿no? El tardeo, ¿no? El famoso tardeo. Bueno, hablando de tardeo, bueno, sí es verdad que ahora nosotros estamos intentando siempre hacer cosas nuevas y ahora vamos a lanzar el famoso tardeo, que lo lanzamos no tan solo para los clientes de Astoria and Friends, sino también para los clientes del hotel, para animarlos a que bajen al famoso lounge bar del hotel, que le vamos a poner una música diferente, le vamos a poner unos leds cada día de colores diferentes, vamos a hacer unas tapas, unos cócteles, etcétera, pues para animar a la gente, pues que en el caso de la Astoria, que están en una habitación y no saben qué hacer, y digo, bueno, pues bájate al lounge y verás enseguida que vas a encontrar el ambiente, que vas a tener buena música, que puedes compartir una copa con un amigo, con una amiga, etcétera, etcétera. Bueno, señores, pues éxito en esos tardeos en el mes de mayo y sobre todo en esa feria de abril, que vamos a estar ahí con el sombrero de cordobés y la guitarra. Ahí estaremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, señor Soledad Vila. Gracias. Gracias, Leticia Alenquer, una vez más. Esa feria de abril que no se la perda a ninguno, ¿vale?